Allá en el rancho grande Donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Te voy a hacer Y tus calzones Como los que usa el ranchero Te los comienzo de nada Te los acabo de cuero Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía El gusto de los rancheros Este es tu buen caballo Cancillarlo por las tardes Y darle vuelta al vallado Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Te voy a hacer Te voy a hacer Tus calzones Como los que usa el ranchero Te los comienzo de nada Te los acabo de cuero Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Que alegre me decía Que alegre me decía Gracias.